Cuando acecha la maldad Cuando acecha la maldad Cuando acecha la maldad En la terrible madrugada Se palpita la muerte La calle respira violencia Del infierno del hombre Que muere y mata por sus ideales Tratándome de imponer Una razón que jamás tuvo y dio El necio busca en las tinieblas Sus verdades oscuras Y el tonto vive de su engaño Sin deseos de escapar Quemando el sueño de los inocentes Urbanizando el mar Sobre cimientos de barro Y de muerte El odio que vive en el corazón El dolor de la ciudad se enciende Con tal fuerza que ni el dolor Que los castiga lo comprende El dolor de la ciudad se enciende En la terrible madrugada Se palpita la muerte Se palpita la muerte La calle respira violencia Se palpita la muerte Del infierno del hombre Que muere y mata por sus ideales Tratándome de imponer Una razón que jamás tuvo dueño Una razón que jamás tuvo dueño El eterno común Se han prohibido El dolor de la ciudad se enciende El dolor de la ciudad se enciende Cuando así ya hay la maldad